Bueno, bienvenidos una vez más al Club de Lectura esta noche con mejor iluminación. Ya no solamente me ven los dientes, aquí me tienen. Buenas noches a todos, buenas noches Gerald, buenas noches Aura, profe Leonardo, Camilo, bienvenido. Qué cosa tan particular es verlo conectado, señor Camilo. Señor Eider, compañerita Esmeralda, Jason, qué gusto ver que estés conectado. Con y como siempre, hola Sarita, Fernando Arevalo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y por supuesto, sin falta, nuestra compañerita Cindy. Bienvenidos a todos, qué gusto verlos acá. Es para mí de verdad un gusto y un placer enorme saludarlos como todos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy sí nos pudimos reunir en la sala habitual. Menos mal, hace 8 días pues la sala, al igual que nos ocurrió hoy, pues estaba un poquito ocupada. Pero pues hoy me acogieron a mí para la asesoría. Pero aquí estoy. Como ya empezamos nuestra sesión directamente, porque ese fue el objetivo, digamos, de enviar algunos videos y demás. Voy a empezar a presentar la pantalla. Esta sesión no traigo ninguna presentación. Voy a presentar simplemente directamente el manga. Me gustaría saber sus opiniones. Empecemos por ahí, ¿no? Lo primero siempre es como la opinión que esto suscita. Porque esto es diferente a lo que veníamos trabajando en muchos sentidos. Salimos del Tenement y nos fuimos a Japón. O sea, nos transportamos no solamente en el espacio, sino también en el tiempo y en el escenario, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo intenté como leer esto a la luz de lo que veníamos leyendo. Y es muy interesante ese contraste. Pero bueno, esas son mis opiniones. Me gustaría saber cómo les fue con la lectura. Cómo les pareció. Fue fácil, fue difícil. De pronto para quienes no están acostumbrados a... Alguien levantó la mano. No están acostumbrados a leer manga. De pronto fue un poco complejo al principio. Acostumbrarnos a esta forma en la que se lee, ¿no? Todo eso quiero saber, todo eso quiero saber. Dale, Yera, te escuchamos. Bueno, pues a mí me gustó mucho. Mi cerebro pendejo como que se confundía leer. Porque no sé si es que soy yo, pues no sé. Me imagino que la lectura es así, que se hace como de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Entonces como que me confundía. Y yo, ay, pero espera, espera, es que no le hallo sentido a lo que me están diciendo. ¡Otra vez! Pues por esa parte fue como un poco complicado, pues, cambiar como el tipo de lectura de izquierda a derecha y hacerlo al revés, pero del resto no. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y pues yo ya había leído como cómics, pues, webtoons más que todo. Sí. Y pues como esta primera parte de que se repite el día varias veces, ya lo había visto. La idea, ok. Es muy común. Entonces me causa curiosidad si alguna de, si este personaje principal, como con alguna de estas otras dos muchachas, también se les repite el día. Si tiene alguna conexión con, no sé, me causa curiosidad. Estoy emocionada. Me encanta esa curiosidad. Gerard, aquí de una vez creo que, bueno, yo ya terminé el primer volumen y estoy avanzando con el segundo. Me parece mucho que Jason también ya terminó la obra y Camilo Eider también terminó. Entonces, recomendación, manejemos los spoilers. ¿Vale? Listo. Me gusta, me gusta, me gusta mucho esta, este interés que tiene Gerard. Sí, al principio es un poco complejo como mirar ese sentido de la lectura, pero qué bueno que lograste cómo entenderlo a pesar de los videos que les comenté. Gracias, Gerard. Dale, Sarita. Tienes la palabra. Bueno, Sarita, ¿no está? Listo. Vamos a esperar a que Sarita nos conteste. Mientras tanto, escuchemos a Esmeralda. Hola a todos. Buenas noches. Qué bueno verlos en este segundo libro que leemos este año. Allá llegó, Sarita. Te toca después de mi Sarita. Entonces, en cuanto a lo que dice Julia y la opinión, a mí me gustó mucho la obra. Ahora, me pasó igual que los compañeros. Yo la terminé de leer. Yo nunca había leído manga. Yo no sabía cómo se leía. No sabía qué era el manga. No sabía qué. Uno dice, yo veo anime, veo manga. Creí que era lo mismo. Con los videos que Juli, yo los vi toditos antes de empezar a leer. Entonces, pues, aprendí a leerlos. La verdad me gustó los videos que compartiste. Porque yo tampoco sabía que tenía una forma de leer ni nada. Entonces, cuando ya entré a la lectura, pues, ya datía de todo lo que Juli no sabía compartirlo. La lectura se me hizo fácil, agradable. Creí que dije, bueno, voy a cumplir con la lectura del primer capítulo y no pude. Continué. Y yo, uy, qué cosa. Y listo, ya me gustó mucho. Entonces, pues, gracias y vamos a ver qué opinan todos del libro. Juli, no se te escucha. Siempre se me olvidó de prender el micrófono. Oye, yo ayer le envié los videos a Esmeralda porque, pues, tuvo que borrar el WhatsApp y no los tenía. Y sí, la vi muy juiciosa y como siempre muy pila. Pero hoy no me dijo nada, ¿no? Me dejó hasta el final con la opinión. Pero bueno, qué chévere que te haya gustado y qué chévere que no puedas contener y ya has consumido la hora completa. Eso me gusta muchísimo. Gracias, Esmeralda. Sarita, ahora sí, dale. Cuéntanos, cuéntanos qué nos iba a hacer. Hola, buenas noches para todos. Bueno, sí, también. Uno como que no está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Y entonces, sí, a veces como que uno, uy, lo vuelve a leer porque como que uno se confunde. Pero sí, también, el resto de la lectura me gustó. Es bastante envolvente. Buena, me parece chévere el libro. Sí, no, qué bueno. Me gusta eso, ¿no? Porque de alguna forma como que pienso, no elegí mal. Es una de las mayores preocupaciones que tengo siempre que inicio un club de lectura. Que el material, pues, les gusta a los lectores. Gracias, Sarita, por tu comentario. Profe Leonardo, adelante. Buenas noches. Bueno, yo hago ahí una aclaración absolutamente personal y es que no me gusta leer manga. Sí, me desespera leer manga. La dinámica de la narrativa visual de ese tipo de cómic me cansa, me satura mucho. Y esta obra en particular, bueno, esto es una adaptación de una novela, como dicen los japoneses, de una novela ligera de ciencia ficción. Entonces, me parece interesante la adaptación de un texto que originalmente es solo texto escrito, convertido en estas imágenes por Takechi Obata, que es el dibujante de otra obra, que conocen los aficionados al manga, que es Death Note. Es como muy popular. Me gusta, sí, la ciencia ficción en general y me gusta ese concepto que se desarrolla es de ciencia ficción. Más allá de la historia, me parece que es una obra muy rápida, ágil, fácil de leer. Entonces, a pesar de que no me gusta leer manga, pues este lo leí muy rápido, sí. No lo conocía, había visto, eran fragmentos por los dibujos del tipo, porque me gusta ver esos dibujantes orientales. Y la película que tal vez muchos han visto, es Tom Cruise, es el que hace la, de ese personaje, el que muere muchas veces, aunque la adaptación de la película es diferente, pero es basada en el manga. Me parece muy confuso, demasiado rápido y como está jugando con ese bucle, agotador, agotador. Menos mal que lo pude leer rápido, porque para mí fue agotador, pero es que el manga en general me agota. Me gusta, me gusta que el profe venga, digamos que nos ponga en contexto desde el principio, ¿no? No me gusta el manga, porque eso es una de las cosas que yo también quería, como teníamos en la lectura pasada, todos estábamos como, wow, esta hora es genial, esta hora, sí. La mayoría como que teníamos este concepto muy high, muy arriba de contacto con Dios. No quiero decir que el profe no tenga este concepto, pero ya esta postura que nos está planteando el profe, de pronto sí va a permitir que haya debate, ¿no? Como que el ritmo de la lectura, las imágenes, digamos lo que es el arte gráfico en sí mismo. Probablemente, pues, espero, me gustaría que posibilite el debate. Lo que hablábamos hace ocho días, ¿no? Donde hay disenso, donde no todo el mundo piensa igual, existe el diálogo, y el diálogo, pues, permite el crecimiento intelectual. Entonces, me entusiasma mucho esto. Lo sospechaba, no sé por qué sospechaba que el profe, en general, no gustaba mucho del manga, pero que el comentario que hace me gusta mucho también, porque él dice, ¿no? A pesar de que no me gusta, es algo que pude leer rápido. Y eso, pues, también lo considero como una ganancia para el club de lectura. Y vamos a ver qué podemos, a partir de todas estas observaciones, como concluir, que es lo que realmente quiero empezar a meternos ya en el tema. Pero antes de esto, vamos a escuchar a Aura Camila. Sí, buenas noches. No sé, yo sí me considero bastante adicta al manga. He leído muchísimo, sí, dentro de esos ya había leído este. Lo leí como a mediados del año pasado y, pues, lo estuve retomando esta vez. Tengo bastantes detalles que me gustaría compartir. Tuve por tanto tiempo escuchando diferentes conferencias y viendo anime. He podido aprender bastantes bases de lo que es el japonés. Y, pues, la traducción un poco, sí, pierde detalles en torno a cómo ellos tienen su romance en su propio idioma. Entonces, pues, sí pierde detalles. Pero también se me hace bastante interesante cómo nuestro idioma es tan amplio y a la vez tan escaso en torno a diferentes temas. Entonces, pues, sí, me gustaría a lo largo que se va como desarrollando en la novela ir dando como pequeños datos que, pues, pasan desapercibidos por la misma traducción. Pero en general, como decía el profe, se lee muy rápido para mí. Los mangas normalmente sí son más saturados como de la imagen, blancos, negros, grises, la tonalidad. Entonces, pues, creo que ya estoy un poco más acostumbrada a eso. Y, pues, nada, ya retomándolo, mejor dicho, tomas nuevas posturas frente a los temas. Entonces, pues, me gusta mucho. Yo estoy aquí dichoso yendo como tenemos al profe que no disfruta el manga. Tenemos a Aura, que nos dice como, al contrario, es como, le encanta leer el manga. Eso me gusta mucho, 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 mucho. Yo me ubico más hacia, digamos, el bando, el grupo, el sector del lector de manga. Ya he leído algunos. Soy como fiel seguidor de One Piece. Es más, estoy como al día con el manga. Con el anime sí estoy un poco quedado. Pero entonces, sí, la dinámica para mí también fue muy distinta. Porque ya estaba muy familiarizado con esto. Y me gusta esto también porque todo el mundo tiene de alguna forma en el imaginario esto. Y también eso que, también estoy impresionado. Realmente yo dije como dos volúmenes probablemente sea exigir mucho. Y sobre todo que son casi 400 páginas entre los dos volúmenes. Pero es muy grato ver que realmente están, o sea, la lectura ha avanzado mucho. Y al contrario, me preocupa que no tengamos tema de conversación después. No como que consumamos la hora muy rápido. Porque son cuatro sesiones. O lo que tengo planeado son cuatro sesiones para hablar de estos dos volúmenes. Esta semana tenemos esta sesión. La próxima semana, había olvidado comentarles, ven, ando un poco disperso. La próxima semana no hablamos del manga porque la próxima semana es semana de parciales. Entonces, para alivianar un poco la presión sobre los estudiantes, profesores y demás, yo no hago sesión normal, sino lo que hago yo es preparar una actividad de promoción a la lectura. No tiene que ver con nuestras actividades ordinarias. Entonces, dentro de ocho días, los espero, no vamos a discutir el manga. El manga lo retomaríamos después de la siguiente semana. Después viene Semana Santa y vienen las dos últimas semanas. Entonces, tenemos mucho tiempo como para leerlo, como para releerlo y releerlo y discutir como con mayor tranquilidad de esta hora. Menos mal me acordé de hablar de nuestro cronograma. Pero, viendo la velocidad con la que se lee, sí me angustia un poco que no, que como que nos tome menos tiempo del que yo haya planeado. En ese caso, podríamos, no sé ustedes, ya lo podemos entrar a debatir, elegir otra obra y leerla. Sería buenísimo. Tenemos otros dos mangas ahí seleccionados, también están en el drive, que podríamos discutir. Pero, bueno, vamos aquí a leer el chat porque no lo he leído. Camilo nos estaba dando el nombre de la película que nos estaba mencionando el profe, Al Filo del Mañana. Jason dice que cambiaron a los mémicos en la película. La verdad no hizo la película, pero pues a quienes lo han visto supongo que entenderán. Jason vuelve y nos dice, Hoshi Mamoru Inu, como único, también me leí este manga que me compartieron por el drive. Ay, yo también quiero ver ese. Es el perro enamorado de las estrellas. Tengo que leerlo en algún momento. Exacto. El profe dice que en parciales deberían leer The Note. No sé. Bueno, aquí tenemos dos manos levantadas. Dale, Connie, adelante. Hola. Pues es que yo no leí, no leí, la verdad, no tuve el espacio. Esta semana sí estuve ocupada y no tuve, de verdad, sí no pude ver el video. Estoy totalmente perdida. Y pues al otro que están diciendo, pues se podría leer este y pues cuando se termine, pues el otro y luego el otro sí toma más tiempo. Digo, digo, sí toma menos tiempo, me parece. Y ya. Listo, Connie, me gusta tu sugerencia. Igual es algo que podemos discutir, no, o sea, tenemos aquí, estamos abiertos al debate y a la discusión. En cuanto a lo que dices, me parece importante eso. Vamos a escuchar a Eider y vamos después a hacer un sondeo muy rápido de qué trata este primer episodio y qué temas más o menos o qué es lo que nos está planteando esta nueva lectura. Don Eider, adelante. Y don Eider, bajo la mano. Bueno, Jason, claro que sí, adelante. Perdón, 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 perdón. Es que tenía silenciado el micrófono. Ah, ok, ok, bueno, vamos con Eider y vamos con Jason. Sí, con respecto a lo que estaban mencionando, sí, yo también diría que, pues, sería aconsejable tomar otra de las obras que ya habíamos seleccionado para ver una continuidad, porque sí, efectivamente el manga se lee bastante rápido. Yo diría que, bueno, yo ya he tenido un par de experiencias leyendo manga, entonces digamos que no tuve mayor problema, pero frente a lo que mencionaba el profesor Leonardo, ¿sí, Leonardo? Sí, sí, una cosa que sí, digamos que yo aprendí y que también aconsejó es tomar como su tiempo un poco para digerir los detalles de la imagen, porque, pues, el manejo de sombras es importante acá, también para entender el movimiento que se viene en las imágenes, ¿sí? Lo que dice el profesor, es un, es un qué, son imágenes que están muy en movimiento, que son muy rápidas, entonces, por eso mismo hay que tenerles como algún cierto cuidado para entender bien los movimientos, también por lo que decían también las compañeras al principio, hay veces que les tocaba devolverse para entender un poco, pero es que si uno se fija, bueno, los textos sí tienen cierta orden, pero también el movimiento influye, porque hay viñetas que, digamos que, si tal vez se fijaron, digamos las que estamos viendo ahí, no son exactamente palabras lo que hay, sino que son sonidos, Sí, y ahí, como digamos que en el cómic o en el manga, digamos que en el japonés, los sonidos tienen, digamos, una, una escritura diferente, pues en el de nosotros es como, juf, juf, entonces, toca interpretar también el sonido con la imagen, es también un trabajo, sí, las sonómonos, pero ya japonesas, entonces, sí, pues es una lectura rápida, digamos que cuando a mí me dijeron, no, es que la lectura es muy larga, yo, bueno, empecemos porque no sé cuánto me va a tardar, cuando me di cuenta, puf, ya terminé el primer libro y ahora, no, pues vamos por el segundo. Me pasó algo similar, cuando yo empecé a leer el manga, yo no tenía ni idea, o sea, yo lo elegí porque fue recomendado por un montón de cosas, pero yo no lo había leído, cuando empecé a leerlo, exactamente igual que Aider, yo empecé y cuando menos me di cuenta ya he terminado, y yo, Changos, ¿qué pasó acá? Sí, también es lo que nos dice el profe en el chat, que está relacionado con lo que nos está diciendo Aider, las onomatopeyas, ¿no? De pronto está muy relacionado con el problema de traducción que nos mencionaba Aura, digamos, nosotros tenemos estas onomatopeyas y estos bocadillos especiales y estas formas especiales para representar un sonido, en japonés, ellos utilizan otras formas para representar también esos sonidos, que es justamente estos, tanto katakana como hiragana para los kanjis, para representar justamente estos sonidos onomatopéyicos, ¿no? Bueno, la onomatopeya en sí es eso. Entonces, me gusta que estén saliendo todas estas cuestiones, a pesar de que el común denominador sea que es una lectura ligera. Ahora, no quiero que esta lectura ligera nos haga perder de cosas, vamos a ver qué pasa con esto. Jason, tenías la mano arriba, cuéntanos tus impresiones, por favor. Bueno, hola a todos, buenas noches. En primer lugar, me parece que este manga cumple muchas de mis expectativas, es el mismo creador de Death Note. Como todos los mangas, es muy detallado. Digamos que si estamos acostumbrados a una estética de imagen un poco más abstracta, llega a ser canzón. Hay que tener mucha continuidad con la imagen, o si no te pierdes por completo. Lo que decía Heider es cierto. Hay veces que la imagen está en, digamos, en una secuencia de movimientos tan rápida, que si no te tomas el tiempo para mirar bien la imagen y como comprender y poner en su dimensión la misma imagen, no vas a ser capaz de entender lo que está pasando. El manga también se caracteriza por ser muy expresivo emocionalmente, no a través de, digamos, estás sonrojado. No, 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 no es tan literal, sino que te pone una persona sonrojada o juega mucho con la comunicación del espacio y del cuerpo del personaje. ¿Comunicación cinética o kinésica? Entonces tienes que aprender a interpretarlo. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahora, él está acostado, pero se ve el sudor en su ropa. O sea, si ven estas manchas que tiene sobre la camisa, un poquito más abajo, por favor. Si ven estas manchas que tiene en la camisa, eso es sudor. ¿Por qué? Por la impresión de lo que fue morir en su primer vida. Él todavía está transpirando esa impresión. Luego vemos que está traumado por los ojos, la apertura tan grande de los ojos. Se supone que se está levantando, pero ya tiene una apertura muy grande. Se toca parte del cuerpo involuntariamente y aparece un poco rígido. Entonces vemos que sí, está impresionado. Me gusta también que en algunas ocasiones tienes que entender, digamos, como la dinámica del cuerpo. Por ejemplo, cuando en algunos momentos nos muestra la figura de este exoesqueleto robótico. Si no, digamos, como que juegas en 3D en tu mente de cómo se puede poner ese pie robótico, no vas a entender que él está parado de lado. O sea, yo me tuve que devolver tres veces a esa imagen para entender que colocaron el pie desde una visión de la parte posterior. Yo decía, ese pie está muy delgado. ¿Dónde está? ¿Él está caminando el zancos o qué? Entonces tuve que devolverme y analizando la primera imagen donde te muestran el cuerpo del robot completo, te das cuenta que hay una barra de metal en el lado posterior. Cuando ya te muestran el pie en una de las imágenes, no me acuerdo cuál, entonces dices, ah, está parado de lado. Mira, aquí, al estar agachado, ves que tiene una barra de metal en la parte de atrás. Hay un momento en donde te muestran la parte del talón del robot. De lado. Entonces tú no te das cuenta que es eso. Piensas que él está caminando el zancos. Hay que prestar mucha atención a eso. Pero excelente obra, excelente. Gracias. Es muy chévere lo que dice Jason porque me hace pensar en el enorme trabajo. Yo de esto no sé, yo voy a hablar desde mi experiencia. Pero sí veo que hace un uso más profuso de las líneas. Las líneas tienen un papel especial. De hecho, en uno de los videos creo que decía como que tenemos que ponerle atención como cuando aparecen las líneas y todo esto. Y sí, las líneas aquí como que no solamente el trazo, el uso mismo de la línea es importante. Y tiene un juego impresionante entre estas sombras. Y ni siquiera podemos decir color, porque tenemos en todo el manga, tenemos una sola imagen en color. El resto solamente está en blanco y negro. Y sin embargo, yo creo que en esto, desde mi propia perspectiva, desde mi propio y humilde concepto, considero que este uso solamente del blanco, del negro, de los grises, bueno, de estas gamas intermedias, son justamente como suman, porque logran expresar una cantidad de cosas impresionantes con un par de, bueno, con un par no, son muchísimos trabajos, muchísimo trabajo, pero transmite un montón de cosas. Una de las cosas que me pareció muy interesante lo que dice Jason es transmiten unas emociones, digamos, de una forma muy interesante. Y va a ser un spoiler, pero no, no lo voy a hacer. Pero en este primer episodio sí vemos la transformación de este personaje con cada muerte. Pero ya vamos para allá, porque Connie, por ejemplo, debe estar como un poco perdida. Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido después de leer estos comentarios acá. Fernando Arevalo nos dice, el manga es mi primera vez en esta lectura, no es complicada y hay lugares que nos transportan a nuestro mundo geográfico, como el archipiélago Bonin, también los grandes miedos militares escondidos por los oficiales como cobardía. Es muy chévere esto, cómo podemos sí transponer un poco de estos escenarios de pronto a nuestra cotidianidad, que es una de las cosas que está diciendo aquí Fernando. También nos dice, en esto destaco la forma artística y el desarrollo imaginario de los creadores, no omiten ningún detalle y juegan con sombras, movimientos que absorben, eso, de pronto, no había leído tu comentario, pero es muy chévere como todos estamos de acuerdo, o al menos Jason, Fernando y yo. Y de pronto, Eider, según escuché, no, yo creo que todos estamos de acuerdo en el dinamismo, ¿no? De pronto, este dinamismo nos está llevando a un plano diferente del que veníamos viendo con Contrato con Dios. La viñeta está jugando de una forma diferente, los personajes también se están moviendo de una forma diferente dentro de estas viñetas, y el movimiento es completamente diferente, ¿no? Hay una escena en la que, en este primer episodio, en la que el personaje principal se mete un tiro, ¿no? Se suicida, está probando su teoría, y pensé inmediatamente en la misma escena de nuestro querido super, en Contrato con Dios, y aquí estamos representando la misma, o se está representando la misma acción, pero vemos como dos posturas diferentes, dos formas diferentes en las que se puede mostrar lo mismo, ¿no? Y las dos son, en su forma, una cosa maravillosa, el movimiento, las líneas, el humo, porque el uno quiere representar el humo, mientras que el otro quiere representar el impacto. Entonces, la imagen acá también me parece que, o sea, así como discutíamos en Contrato con Dios, este papel que tiene la imagen, aquí también es indudable que tiene que estar, ¿no? Pero bueno, para quienes de pronto, por alguna razón, específicamente para Connie, de pronto, las demás personas sí se avanzaron en la lectura, no sé, sin lista muy callada, cosa sospechosa. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué trata este primer episodio? Alguien que nos cuente. Habíamos acordado leer, aunque pues aparentemente avanzaron, y me parece genial, habíamos dicho leer el primer episodio, que es Kiriya Keiji, ¿no? Nos están presentando al personaje. Que él nos cuenta rápido, así, un resumen extremadamente conciso de este primer episodio. Adelante, Cindy. Pues, bueno, se trata de un militar, o de un muchacho, que va a estar como en su primera batalla, ¿sí? Él ha tenido entrenamientos y todo, pero nunca había ido, pues, a la batalla. Esta sería su primera vez. Pero entonces él está leyendo, y como que se queda dormido, y se despierta, y el sueño que tiene es que lo matan durante la batalla, como que la primera muerte, creo que le quitan un brazo. Y se despierta. Entonces le cuenta al amigo, no, mira, me acabo de soñar, que nos van a matar, pues él está así súper psicoseado. Llegan a la batalla, en efecto lo matan, pero lo matan de otra forma, y apenas, creo que es el pie, esta vez es el que le estrozan un prey y un brazo. Y apenas muere, vuelve otra vez a estar leyendo el libro, ¿sí? Y pues la historia se trata de, o sea, él tiene como cuatro muertes a cinco muertes. Entonces cada vez, él como que prueba su teoría, lo que decía Julián, entonces se suicida para ver si sí es verdad lo que está pensando. Entonces se suicida y otra vez vuelve. Entonces él como que se marca que van cinco veces que se ha muerto, y pues como que lo que él dice es que ya no va a volver a morir y que va a hacer como lo posible para que no vuelva a pasar. Creo que ese es el resumen. No me salió escuchando. Sí, resumen súper conciso. El profe Leonardo también levantó la mano, no sé si quiera agregar algo al resumen súper conciso que sí me lo regaló. Es un joven obligado a ir a la guerra contra unos extraterrestres que invaden el planeta, son como tecnológicos, como monstruos tecnológicos, y es el primer bucle que el tipo experimenta sin ser consciente. Me gusta ese resumen porque agregó elementos que de pronto Cindy no nos comentó, que fueron como los extraterrestres. Bueno, extraterrestres sabemos después qué son, ¿no? Porque aquí en este primer episodio no sabemos eso. Simplemente decimos, no sabemos de dónde salieron. Es lo único que nos dicen. Y su objetivo, aniquilar la humanidad. Entonces ya nos ubica de una en ciencia ficción. No sabemos si es futurista porque una de las cosas más curiosas es que no nos dan a una fecha. Nos ubican espacialmente, pero no temporalmente. Eso me gusta muchísimo. Adelante Cindy, ¿qué nos vas a decir? Bueno, hay un par de detalles adicionales que si bien hicieron la descripción del personaje, faltó un poco de tema de contexto, sí. Efectivamente nos ubican espacialmente, creo que es una de las cosas de Japón. No solo nos hacen la presentación, digamos, del enemigo a que enfrentan, que efectivamente son esas criaturas, sino que también nos ponen en contextos que en ese mismo momento en el que ellos estaban en el cuartel, no recuerdo en ese momento, va a llegar un equipo especial de Estados Unidos. Y ahí es cuando nos muestran la segunda protagonista, que es esta chica, ¿sí? ¿Es que le ama? Recuerdo en ese momento. Ok. Sí, que él empieza a observar desde lejos, pero que hay un... un punto en el que genera, pues, cierta Rita. Ahí ya me lo soplaron. Que nos acaban de... Ellos tienen como un cierto acercamiento que, pues, es propuesto, digamos, directamente por Rita. Pero es un acercamiento, digamos, que inicialmente tenue. Ya más adelante, pues, el asunto voy a cambiar un poco. También nos muestran el que los únicos que han podido hacer frente directamente han sido, obviamente, los japoneses debido a que ellos han generado, pues, el tema de los trajes, ¿sí? Que es el desarrollo tecnológico de ellos, ¿sí? Pero que a pesar de eso, el equipo de Estados Unidos tiene más experiencia en batalla. Por el personaje que es Rita. Ajá, sí. Sí, ya desde el principio se nos plantea un misterio con Rita, ¿no? Porque la presentan, inclusive, también nos hacen una presentación no igual de extendida que la que nos hacen con Keiji, pero hay una escena bastante interesante y es como la muestran, ¿no? Fíjense, ella tan pequeña en medio de estos manes tan grandes. Eso y el detalle también que, digamos, bueno, los detalles. Que los personajes que tienden a ser como principales tienden a detallarlos un poco más. Entonces, digamos, cuando, digamos que les dan características únicas, diferentes a las demás, digamos, a ella, pues, el hecho de ser mujer frente a todos esos grandulones. Al compañero, el peinado que tiene como los dos lineecitas sueltas de cabello. Sí. El capitán, que es el único que es de color. Sí, como esos detallitos también. Ok, me gusta, me gusta, me gusta que se emprendan de atención a todo eso. Pero entonces, sí, ya desde el principio está este misterio como este personaje está enfrente de este otro personaje que parece como, la llaman inclusive como la zorra de metal, ¿no? En un buen sentido, como de buena cazadora. Entonces, es buenísimo. El senpai, ajá, el senpai, exactamente, es lo que nos está comentando Jason sobre el amigo de los mechitos sueltos que nos está comentando Edith. Sí, entonces, este, este, así, resumiéndolo rápidamente. Ah, no, no sé, por aquí ahí estoy, una mano levantada. Dale, 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 Cindy. No, no, perdón, es que se me olvidó bajarla. Listo, listo. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a hacer la, ah, bueno, hay otra mano arriba. Dale, Jason. Bueno, digamos que también se puede señalar el cambio psicológico del personaje. Al inicio, el mango es una persona sana. Es verdad, tuvo un sueño horrible, que no es un sueño. Pero, en su momento, lo he interpretado de esta manera. Está empezando a entender el bucle. Y vemos que él es una persona, pues, insegura a sí misma, que quiere mucho a su amigo, que es extrovertido. Aparte de eso, él es muy disciplinado. Y se fija precisamente en Rita, porque se tiene una cara linda y se le queda mirando. Vemos como poco a poco la personalidad de él empieza a transformarse y empieza a demostrar un trauma psicológico que altera su personalidad. Eso también se podría señalar. Gracias. Es chévere, porque es uno de los elementos que más me llama la atención, ¿no? Es, por ejemplo, este descubrimiento. Esto está mal, ¿no? Esa caer en cuenta de lo que está pasando. Y es, por allá empieza todo a orientarse hacia esta alerta de spoiler. Pues no, porque todavía estamos en el capítulo 1, ¿no? Estamos todavía aquí en el capítulo 1, donde efectivamente inclusive se empieza a ver ese desgaste emocional. Tanto así que en este primer episodio, en esta primera parte, vemos como el personaje ya desesperado y ya, no sé, como cualquier palabra utilizar, cansado, asustado, no sé, pues... Agobiado. Agobiado. Esa palabra me gusta más, ¿no? Pues toma su propia vida, ¿no? Es impresionante esto. Y vuelve a empezar como si nada, ¿no? Entonces, sí, aquí ya vemos justamente ese elemento. Todavía estamos en el primer capítulo. Eso que nos está diciendo Jason. Ese deterioro mental. Me gusta lo que están diciendo. Y por aquí, exhausto también. Sí, es... Yo creo que definir algo como eso es difícil, porque habría que vivirlo. ¿No? Como, ¿qué está sintiendo? Nosotros solamente podemos intentar definirlo con algunas palabras. Pero bueno, es que eso es lo interesante. Respecto al resumen, rápidamente para Connie. Todo lo que estamos diciendo es perfecto, ¿sí? Un hombre... No sé... Y todo el manga inicia con un personaje preguntándole al otro sobre si el té verde es gratis y el personaje se está muriendo. Después, este personaje despierta, nos revela que fue un sueño. Nos enteramos de toda la situación, de los Mimics, de la guerra. Estados Unidos participando, Japón participando. También nos enteramos, pues, justamente de este personaje, un poco de su vida. Un poco solamente nos enteramos de que para las personas mayores parece como algo... Como de ciencia ficción, pero para las personas más jóvenes es algo muy real. Los Mimics. Los presentan un poco, nos dejan ver cómo son los Mimics. Pero, no sé, al principio me parecen como muy nebulosos. No nos dejan ver del todo cómo son estas criaturas hasta un poco más adelante. Nos presentan justamente a Keiji, a Rita, que también ya la he estado mencionando. Y después nos enteramos que Keiji está envuelto en un bucle, lo llaman ahí en la narración. En este bucle, el personaje parece estar condenado a... No sabemos si a morir siempre o a vivir siempre, que es una de las cuestiones que más me gusta, que más me gustó, porque es justamente una de las preguntas que desde aquí ya se nos ponen en la mesa. Él está condenado a vivir siempre o a morir siempre. Porque, inclusive, a pesar de que él quiera morir, vuelve a la vida. Él busca su propia muerte cuando se suicida, pero vuelve a vivir. Y también se piensa desde el otro punto. Él quiere vivir, pero siempre va a llegar el momento en el que él sabe, tiene certeza de que va a morir. Entonces, está enredado en este bucle. Y siempre que él muere, vuelve al principio del día, cuando él está despertando y tiene un libro en la mano. Cuando él se da cuenta de esto, pues toma la decisión, que es como termina el capítulo. Él toma la decisión de vencer este bucle o de empezar a pelear, ¿no? Aquí esta imagen es muy fuerte, esta determinación. Este pequeño número es el comienzo de mi batalla. En el quinto bucle se da cuenta de lo que está pasando. Dale, Gerardo. No, pues es que yo solo quería decir que a mí me parece muy interesante esa pregunta. Porque yo también la he tenido en mente. O sea, como que, ¿qué tiene que hacer? ¿Tendrá que vivir o tendrá que morir? Pues por los que he visto, yo he visto muchos de romance como con esta misma temática. Y siempre es que el personaje se tiene que dar cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, no es como, no, creo yo, pues por mi experiencia con otras cosas, tal vez no dependerá de él, sino de lo que está a su alrededor. Entonces, por ejemplo, yo vi una vez un drama así súper romántico donde el protagonista tenía el mismo bucle, pero él no moría. Moría, era la novia. Entonces, es una cosa muy interesante que me genera mucha curiosidad. No, chéverísimo. Me gusta también porque ya estás relacionando esto con tu propia experiencia y ya puedes crear tus propias teorías, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de leer, esto o cualquier cosa, es que uno es, el lector es una persona neurótica. ¿A qué me explico? ¿No? El lector quiere saber más. Entonces, a medida que va avanzando, a medida que va leyendo, se empieza a inventar cosas. Y puede que pase, no puede que no pase, pero el lector en busca de afirmar lo que piensa que va a pasar o de negar lo que piensa que va a pasar, avanza. Y esa justamente, eso que tú estás diciendo, es como, yo creo que va a pasar esto, es lo que está impulsando que sigas avanzando. Pues me gusta muchísimo ese comentario que haces, Gerard, muchas gracias. Vámonos con Aura y vámonos después con los comentarios en el chat. Sí, bueno, un apunte chiquito acá. El número cinco, para mí, pues, un contexto es totalmente diferente, porque aparte de que es el comienzo de su batalla, es como su pequeña ganancia de todos sus intentos. El cinco se pronuncia en japonés como go, entonces es como un go, vamos. Entonces, para mí es cierta parte de cómo en su propio bucle, la iniciativa del autor también es como dar un punto de inicio, un punto cero, hacia los nuevos universos, con un vamos, con un vamos con toda. Bueno, así es mi percepción. Está buenísimo. La verdad, bueno, yo, digamos, tengo como esta pasión por los idiomas, sé algo de japonés, muy básico. Pero no había visto eso. Esto me parece buenísimo, porque es parte de esta creación de ese lenguaje con el lector. Pensemos que esto fue escrito específicamente, bueno, específicamente no, el lector que tenían los autores cuando, pues, cuando crearon esto, pues, era una persona que manejaba el japonés, por supuesto, y probablemente manejara la segunda lengua como, pues, el inglés. Entonces, este comentario que nos hace ahora es buenísimo, ¿no? No es solamente el 5, el signo de empieza mi batalla, sino también podría representar este ir, este avanzar, este vamos, me gusta muchísimo eso. Y suma un montón, o sea, hace más significativa la imagen, ¿no? Podríamos ver aquí en vez de un 5, un go. Es chéverísimo, me gusta muchísimo ese comentario que acaba de hacer ahora, no tenía ni idea. Y buenísimo, ¿no? Yo creo que salgo con algo nuevo y es lo que más me gusta de esto, me gusta mucho. Vamos a ver entonces, dame un segundo, Jason, vamos a leer el chat y ya te doy la palabra. Entonces, Fernando nos dice, en este capítulo se ven las dos caras, el amigo que se lo quiere divertirse y que allí con sus traumas. ¡Uf! Eso está bien, bien interesante porque es un contexto mucho más complejo. Está quien está viviendo esta experiencia traumática y está quien no tiene ni idea de lo que viene. Está muy muy chévere ese comentario. Jason también nos dice, Busca que el personaje se desarrolle y el entorno que lo rodea. Me imagino, no sé de qué estábamos hablando en ese momento. Perdón, no sé cuál es el contexto. Aiden nos dice, como la película El Día de la Marmota. Ah, bueno, hablando sobre estos bucles y este retorno. Creo que en Netflix hay un anime con esa temática. La temática es súper conocida, ¿no? Es un lugar común para la mayoría, digamos, de personas lectores, ya sea de libros, de películas o de esto. Es un tema que, digamos, es más bien recurrente. Pero aquí es justamente, yo creo que lo que causa todo el interés alrededor de este tema que parece un lugar común es justamente el contexto y la pregunta que Gerard, digamos, formulaba, ¿no? Tiene que vivir, tiene que morir. ¿Cómo se libra de este bucle? Eso es lo que también hace como que la lectura tenga como, bueno, eso va a sonar muy como de tipo empresarial, pero tenga un valor agregado. El profe nos dice, El Go es el juego de estrategia de guerra más complicado que existe aún. El Go, ese no lo conozco. No sé, de pronto el profe nos pueda decir ahorita de qué trata, porque no lo conozco. Yo conozco el Paisho. Bueno, esto es como para, hay una referencia de avatar. Ah, Red Cero es el anime más conocido por matemática. Ese también, ese sí lo había visto. Es un tropo, efectivamente, como Eider lo pone, ese es el término, es un tropo. Para la ciencia ficción ya es un tropo. Tropos de la ciencia ficción, vida en el universo, viajes en el tiempo, bucles en el tiempo. Estos, digamos, tropos que podemos encontrar en este tipo de literatura. Adelante, Eider. Sí y no. Yo creería que hay que tener cuidado, porque por lo menos para esa historia, se aplicaría como ciencia ficción. Porque hay una explicación en teoría científica de cómo se desarrolla el bucle. En otras historias también, lo que decía, digamos, Eider, que ya había leído algunos dramas, algunos, ¿sí? Donde se repite, pero la repetición se da más por, no sé, algo mágico, divino, pero no por una intervención científica. Ahí es donde empieza a generar algunos límites entre ciencia ficción. Por lo que diría que el tropo no puede... Pues entra como ciencia ficción para esta hora. Pero no siempre para todas las horas. Ok, o sea, entiendo lo que quiere decir, como que no es un tropo exclusivo. Sí, puede ser, pero sí es un tema recurrente. Eso es a lo que queremos decir. Digamos, es común. De hecho, esto es súper utilizado en todos lados. Ustedes lo pueden ver en muchas horas. Eider ya nos da muchos ejemplos. Pero sí, digamos, concuerdo en el sentido de que no es solamente como el tropo de la ciencia ficción. No, no es el tropo de la ciencia ficción. Es uno de los tropos, uno de los temas más recurrentes. No el único. Porque el tropo, por excelencia, por ejemplo, es siempre la distopía. Pero eso, pues bueno, podríamos entrar a la discusión. Pero sí, podemos simplemente como cerrar esta discusión diciendo que es un tema recurrente. Dejémoslo en esos términos. Un tema recurrente no solo en la ciencia ficción, sino en muchos otros temas. Ah, bueno, el profe muy amablemente nos puso aquí un link para el juego de Go. Ok. Tendremos que abrirlo y verificarlo. Yo voy a abrirlo por acá y lo veré más tarde. Bueno, Jason, tienes la mano arriba. Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? ¿No? Bueno, Jason, Jason no nos habló. Hola, perdón. Estaba hablando y con el micrófono bloqueado. ¿Me pasa? Bueno, volviendo a retomar lo que estaba diciendo con el micrófono espagado. Ese número 5 es algo muy icónico. Vemos que en la primera vida, es su vida como natural. Es una persona hermética, introvertida, que llega con, digamos, inseguridades. Es bastante sincero. Y su amigo, o senpai, es una persona un poco más confiada, un poco más extrovertida. Todo lo contrario de lo que es él. Mientras él no demuestra casi sus emociones, el otro muchacho lo hace públicas. En la segunda vida, llegamos a la etapa de negación. Él se niega a aceptar que murió en la primera y lo toma todo como un sueño. Estaba un poco, pues, alterado por lo que ha vivido. Y eso empieza a generar inseguridad. Aparte de eso, se siente atraído hacia una chica, hacia la otra. Como, por ejemplo, lo que es la cocinera y lo que es Rita. Él se las queda mirando. Como es un poco tímido, solo se queda en eso. Ya para la tercera vida, llegamos a la etapa de la aceptación. Dejamos la negación y aceptamos que, oh, estamos en un bug. Estoy muriendo y estoy volviendo a la vida y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, entra la etapa de huida. Cuando la gente se encuentra con algo, digamos, desconocido, huye de ello. Digamos que se puede analizar este manga desde un aspecto de acción, en donde él enfrenta a un adversario. Hay batallas, sí, pero también hay un aspecto psicológico, que es que llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de huida, y entonces se luche. Pero huir no funcionó. Como alejarse del problema no funciona, entonces llegamos a la cuarta etapa, que es el suicidio. Entonces toma el arma y sin pensar los dos segundos, se suicida. Sigue siendo parte de la etapa de huida, pero ya no intenta, digamos, violentar su valor o sus valores morales, si es que lo sabía. Aunque desde mi punto de vista sí lo sabía, solo que está enfrentándose a algo inédito y no sabe cómo reaccionar, así que opta por las acciones más simples de un ser humano. Y dice, no, si yo no puedo evitar que me mate, entonces me mato yo mismo y por lo menos es más humano que ese infierno. Entonces se suicida. Y en cierta parte el suicidio tiene un componente de valor o un componente de cobardía. Por eso cuando señalaban que... No, la fuerza militar en el fondo son cobardes. Creo que en el fondo todos somos cobardes. ¿Quién quiere morir? Pero supera la cobardía lo que crea el valor. Y llega la quinta vida. En la quinta vida ya vemos un estado de aceptación, hay madurez mental, porque si la hay, también un trauma psicológico, un trauma muy fuerte, que lo moviliza a ser una persona más determinada y comprometida con el propósito de no volver a morir. O sea, no volver a pasar ese infierno, pase lo que pase y en algún momento esto se acaba. Sí. Gracias. Me gusta porque Eider lo toma como la narrativa del camino del héroe, yo lo tomo como las etapas del duelo. Así yo creo que... Así fue como que entendí lo que Jason nos estaba queriendo decir, ¿no? Está la negación, está la ira, está la negociación, la depresión y por último la aceptación. Esa también parece casi como si estuviera viviendo las etapas de su propio duelo, él está en duelo por sí mismo, ¿no? Eso no lo había pensado, es muy chévere. Sin embargo, me gustaría que Eider cuente, nos explique un poco como cuál es su punto de vista sobre eso de la narrativa del camino del héroe. Y silencio. Perdón, es que caminando por la calle, me queda un poco difícil hacer pequeñas pausas. Ok, ok, ok. Pues normalmente pues sí, obviamente yo también lo relacioné en este momento con las etapas del duelo, pero pues no quise referenciar a tanto así. Entonces la, digamos que Camino del Héroe normalmente se escribe como, digamos, una de las, como lo ponen, narrativas más comunes de las historias, donde hay un personaje que no destaca, de un momento para otro parece, surge algo, empieza a destacar, y como que tiene un avance, pero luego tiene una recaída, pero luego consigue como la fuerza, y puede continuar, pero parece un nuevo drama, se enfrenta como a una, a un dilema, resuelve ese dilema, y termina la historia. No hace mal, va por eso. Sí, es la estructura del cuento fantástico. Eso que nos está comentando ahí, es la estructura del relato fantástico. Sí, está este personaje, y si ustedes quieren pueden verificar, como la repetición de esto. Vamos a hacer el ejemplo con el Hobbit, Harry Potter, y la Guerra de las Galaxias. Está un personaje que no tiene ninguna habilidad, que no tiene nada, digamos, que lo haga especial. Después llega un personaje que le dice que tiene un don especial. Después, este personaje inicia un camino, una aventura. En esa aventura tiene recaídas, va adquiriendo poderes, se va haciendo más fuerte, va a tener un momento en el que pierde, todo el mundo piensa que el héroe estaba perdido, y finalmente, mediante una forma, un level up, lo que llaman, tanto en el manga como en el anime, el héroe logra ganar. Este es el camino del héroe, la narrativa del héroe, según la estructura del relato fantástico. Estoy de acuerdo en que, aquí la estamos viendo también, pero hay algo que rompe esa estructura, aquí en este manga, y es la muerte directa del personaje. Porque acá, la muerte no es ni lo último, ni está en el nudo. La muerte está al inicio, ¿no? Obviamente, después vemos esta forma en la que él empieza a saber que de alguna forma es especial, empieza a entrenarse, empieza a mejorar, empieza a ser más fuerte, pero me parece que al menos rompe un poco la estructura, implantando la muerte desde el principio, ¿no? Nos está rompiendo un poco esa estructura. Me gusta muchísimo todo lo que dijimos, creo que no discutimos en sí varios aspectos, pero creo que lo que discutimos el día de hoy realmente fue muy, muy provechoso. Estoy muy satisfecho porque veo que les está gustando, y eso me gusta un montón. No sé si de pronto existe algún otro comentario. No quiero, no quiero, realmente estoy evitando, quiero evitar que volvamos a demorarnos tantos, hay que mucha gente de pronto, cansada y demás por el día. Entonces vamos a intentar terminar ocho, más tardar ocho días. Profe Leonardo, adelante. Profe. Qué pena. El tema del destino creo que es el eje que encadena toda esa, ese trayecto, sí, ese fluido a alta velocidad que genera la narrativa. El cómic, pues ese es un cómic estilo manga. Hago una acotación y es que el manga, bueno, el manga tiene un origen cultural como, como algo dirigido a los niños. Un tipo de, el manga como tal, eso que conocemos que es el cuadernito, y en Japón eso lo producen en cantidades industriales, es decir, uno compra un manga para subirse al tren y lo lee mientras llega al trabajo o a su casa y lo bota en el tren. Entonces, por eso es que es tan rápida la lectura y está construido narrativamente para que uno lo lea muy rápido, más ellos que están acostumbrados desde muy pequeños a esas lecturas. Este tipo de temáticas, los manga tienen diferentes estilos y tipos, dirigidos a niños chiquitos, adolescentes, a niñas, a hombres jóvenes. Este tiene elementos ya de como adultos, sí, y hay otro elemento que me parece muy interesante mirar en el manga, y es que son casi gore, ¿no? O sea, ahí cuando le dan el disparo le salen los sesos y si pueden le dibujan los sesos cayéndole al espectador. Entonces, como ese extremo visual que tienen ellos en esos elementos de violencia, y la violencia está presente todo el tiempo, ¿no? La velocidad, todo está desenfatizado. Es decir, son muy tridimensionales además en su narrativa, eso me parece muy interesante en términos de la lectura, ¿no? Que creo que por eso es que me agotan, porque leo un manga y es como si fuera en una de esas ruedas, que existían cuando yo era pequeño en los parques, y aparte tuvieron que leer dando vueltas y agarrándose, eso es como mi sensación de leer el manga, ¿sí? La ventaja es que es que tiene robots y monstruos y ciencia ficción, entonces hay como que se engancha uno. Pero es el problema del destino también, de cómo el tipo enfrenta al destino desde diferentes perspectivas, y al final quién sabe qué pasa con el destino, ¿no? Sobre lo que dice el profe, yo, así como en los términos que lo pone, me parece que la palabra adecuada es vertiginosa, ¿no? Es así rápido y agolpado en muchas partes y todo, y el ritmo de la lectura cambia, no es constante. De un momento a otro, en un momento estamos viendo de forma muy patenta, ya da cuadro por cuadro el pensamiento, la acción, y de un momento a otro la acción va corriendo, va corriendo, muere una vez, muere dos veces, muere tres veces. El tiempo varía muchísimo, eso me parece muy chévere. Entonces, sí, yo creo, yo concuerdo con él de que en ese sentido es como vertiginoso. También me gusta, uno de los elementos que más me gusta del manga es esa forma que tienen, bueno, no todos, por supuesto, pero por ejemplo una imagen como esa, ¿no? Esa forma tan descarnada de mostrar la cuestión, y si se acerca mucho al gore, que es justamente lo que nos comentaba el profe. Este sí no es un manga para niños, en definitiva, es más como para jóvenes, adultos, adultos, podríamos clasificarlo dentro de lo que es el shonen, que es como el manga de acción, y por supuesto, el neketsu, aquí lo estoy leyendo porque tuve que investigar, no me lo sé, no sé tampoco, el neketsu que es algo así como todos estos mangas, en los que el protagonista tiene una meta que alcanzar, ¿no? Y se, digamos, se resaltan estos valores sobre la meta que este personaje quiere alcanzar. Y también me gusta muchísimo porque la pregunta que Gerald hizo, que relacionada con la pregunta que yo hice, es directamente relacionado con lo que el profesor nos acaba de decir, la cuestión del destino. Y es muy chévere porque es un tema que no se agota, y aquí lo vemos transformado de otra forma, y eso me parece realmente muy, muy, muy chévere. Bueno, yo creo que ya es 8 y 7 de la noche, me encantaría quedarme hasta tarde, ustedes lo saben, a mí me encanta hablar, y más si es sobre literatura. Pero voy a respetar su tiempo, sobre todo el tiempo de la noche y su tiempo de descanso. Entonces, les recuerdo, la próxima semana sí nos vamos a reunir, pero ustedes pueden seguir adelantando la lectura. O sea, adelanten todo lo que quieran, si quieren leerlo 2, 3, 4 veces, encuentren cositas, encuentren detalles, eso me gusta mucho. Pero la próxima semana, entonces, no tendríamos sesión hablando directamente de Olds Univiskill, sino, hablaríamos, tendríamos una actividad de promocional de lectura, yo la traigo, yo traigo la propuesta, entonces, no se preocupen, por, simplemente preséntense, y pues pasemos un rato chévere, agradable. Y ya retomaríamos la discusión, el próximo, no sé qué fecha sería, hoy estamos a, a 10, 17, el próximo 24 de marzo, regresaríamos, regresaríamos, con la discusión de Olds Univiskill. Y justamente, y justamente también, pues ya para esas fechas tendríamos, semana santa, y bueno, un montón de cosas se nos vienen. Pero entonces, adelante en la lectura, si también, una de las cosas que les iba a proponer es, ah, Jason se fue y no me alcancé a despedir, no vi el mensaje. Una de las cosas que les iba a proponer es, en caso de que tengan algo que decir, urgente, importante, algo chévere, un detalle, el grupo de WhatsApp está disponible para este fin también, ¿listo? Nada, muchísimas gracias a todos por conectarse como siempre, gracias a ustedes por la disponibilidad, por esa conversación tan chévere, esas opiniones tan variadas, y tan enriquecedoras como todos los miércoles. Nos vemos dentro de ocho días, y adiós. Hasta luego, que tengan linda noche. Chao, para todos que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!